Ok, hola a todos, bienvenidos a una edición más de Liberty Report. En esta ocasión tenemos como invitado a gran Agustín Laje, que pues con el cual tengo el honor de estar charlando el día de hoy. Y bueno, este tema será sobre individuo LGBT, o colectivo LGBT. Ahí está, ya lo estoy compartiendo también en mis perfiles, en mi página y en mi perfil. Y bueno, Giancarlo, antes que nada, saludarte públicamente y quiero también agradecerte este espacio y haberme invitado para tener este diálogo. No, pues de nada. La verdad es que te había estado buscando durante meses hasta que por fin lo había conseguido desde tu última visita a México, aquí en donde hubo esa censura, me parece que en la Universidad de La Salle, no sé si recuerdes. Sí, 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 efectivamente fue una censura de último momento, pero como las censuras, digamos, son propias de gente estúpida, no han aprendido todavía los censuradores que no hay nada más funcional para el censurado que la censura. ¿Qué quiero decir? Que a la censura se le puede sacar rédito. Y nosotros ese día, me acuerdo que La Salle nos censuró un espacio muy chico de la Universidad, era un aula, creo que podían caber ahí 30 personas, 35 personas, y la censura generó tal conmoción que trasladamos el mismo evento a un auditorio de 300 personas, un día de semana, a la mañana, si mal no recuerdo eran a las 9 o a las 10 de la mañana, y se llenó, quedó gente de pie, íbamos a tener un evento de 35 personas en la universidad, y gracias a la censura de La Salle, tuvimos un evento de más de 300 personas a la mañana de un día de semana, la verdad que esto pasa siempre con la censura, ¿no? Este, termina beneficiando al corto plazo, al corto o mediano plazo, a quien padece la censura. Así es, los que piden tolerancia son los más intolerantes, y intentando censurar al pensamiento disidente, lo único que logran es darle muchísimo más apogeo. Exactamente. Es más, recuerdo que en ese momento tu libro estaba alcanzando un top de ventas, en ese mismo momento que estabas con este, Nicolás, dando la conferencia, y bueno, ahí se volvió viral el... Y de hecho, de hecho, nos volvimos tendencia en México, a raíz de esa censura, tendencia de Twitter. Entonces, digamos, miles de mexicanos, lo que iba a ser una charla para 35 personas seleccionadas, seleccionadas en el sentido de que tenían que inscribirse, y había 35 cupos, o 30, o entre 30 y 40, digamos 35, porque no me acuerdo bien. Bueno, tuvimos, además, una tendencia en en Twitter, en México, con lo cual es, con lo cual miles de personas se enteraron de lo que había pasado con la universidad, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta serie de, pues, charla, preguntas y respuestas, para que nuestro auditorio, pues, se vaya empapando más de estas ideas en pro de la defensa de la libertad, desde distintas trincharas, porque la verdad es que cada quien lucha por, por sus medios y con sus propios medios. Entonces, Agustín, mi primera pregunta, y es que me han pedido mucho que que se responda a esto, es, tú con qué ideología o con qué pensamiento te identificas? Podrías decir que eres un liberal, podría decir que eres un libertario, que eres un minarquista, un ANCAP, puede ser un palo libertario, un conservador, lo que sea. Mira, es una pregunta bastante difícil, porque los conservadores me consideran liberal, los liberales me consideran conservador. Estoy yo, digamos, con un problema de identidad, ¿no? O sea, hoy que estamos hablando de tantos problemas de identidad, yo, a su vez, yo me he formado sobre todo en, digamos, el post- marxismo. Entonces, no es que yo sea marxista, ojo, pero yo me he formado en instituciones donde lo que predominaba eran las corrientes post-marxistas y post-estructuralistas. De hecho, mis estudios actuales los hago en función de pensadores post-modernos, con lo cual tengo una mezcla de distintos elementos de análisis, de distintas concepciones de la sociedad, del individuo, de la persona, de las relaciones internacionales, de la política, de la sociología, de la filosofía, que yo no podría, digamos, casarme con una corriente específica. Si vos querés una definición, yo te diría, yo me sentiría más cómodo con la etiqueta paleolibertario. Dentro de las etiquetas que vos me has sugerido recién, paleolibertario, que viene a ser, digamos, una especie de minarquista que reivindica la tradición y que considera que el sistema, digamos, basado en la libertad precisa de un plexo de valores culturales bien específicos y, por lo tanto, se opone a novedades modernistas y post-modernistas como el relativismo cultural, relativismo moral y otros engendros por el estilo. Ahora, yo a veces uso otra etiqueta que es la de derecha, porque en la etiqueta derecha existe una indeterminación conceptual que abre juego a la articulación política. ¿Qué significa esto? Hay algo que justamente en la teoría post-marxista se usa mucho y por eso te digo, yo tomo mucho, a ver, si vos me pedís cuál es mi autor favorito, yo te diría Hayek, por ejemplo, entonces ya me podés ir ubicando en un libertarianismo de derecha, digamos, o rozando lo palio libertario, ¿no? Este, pero también, digamos, me gustan mucho los análisis y los elementos de análisis que pueden utilizar post-marxistas como Ernesto Laclau y que yo los utilizo para mis propios análisis. Por ejemplo, la idea de la política como un esfuerzo hegemónico por articular identidades equivalentes, esto es un concepto demasiado técnico, pero ¿qué significa? Significa que la política consiste en tratar de generar lazos, lazos de identificación recíproca entre posiciones que no son idénticas, sino que son similares, equivalentes, no idénticas. Con lo cual dentro de la palabra derecha yo encuentro un significante, o sea, una palabra que tiene una elasticidad muy importante, dentro de la cual pueden caber libertarios, liberales clásicos, liberales conservadores, conservadores, palio libertarios, anarcocapitalistas, de hecho, mi ley, digamos, él no se define, por ejemplo, públicamente como de derecha, pero alguna que otra vez se ha reivindicado a la derecha. ¿Por qué? Porque es un significante que se presta a esa, incluso hasta ciertos patriotismos, ciertos tradicionalismos, religiosos, no religiosos, todo este, todo esta ensalada, digamos, de posiciones diferenciales, pero que tienen puntos de contacto, por lo menos en cuanto a su función transgresora, creo que se puede articular con la palabra derecha. Entonces yo públicamente suelo decir, soy de derecha, pero si vos querés dentro de la derecha una definición más precisa, yo me sentiría un poco más cómodo quizás con la definición de palio libertario. En lo económico, como bien dice mi ley, ¿te atreverías a decir que estás más pegado al ANCAP o al minarquismo? No, al minarquismo. Sí, te diría por qué, porque yo creo que el capitalismo no se puede sostener sin el Estado, sin un Estado mínimo. El Estado, en definitiva, tuvo una función histórica hasta el día de hoy, no todos los Estados, lógicamente, los Estados más socialistas no, pero los Estados liberales han tenido la función de resguardar la propiedad privada y eso, digamos, aparece con el liberalismo mismo, es decir, Locke, por ejemplo, encuentra en el Estado una función que tiene que ver con el resguardo de la propiedad y el sistema capitalista se ha dinamizado y se ha desarrollado en función de una estructura estatal eficaz. Es decir, ¿dónde vos vas a hacer un negocio, vamos a decir, en un Estado digamos fortificado y eficaz, como por ejemplo los Estados Unidos, o vas a hacer un negocio en un Estado fallido, donde el Estado no controla ni siquiera su territorio, como algún Estado africano? Bueno, no, vos querés cierta seguridad jurídica, querés una buena policía que resguarde tu industria, tu propiedad, querés un sistema judicial que haga cumplir los contratos y todo eso, yo la verdad, nunca, no me parece que el anarcocapitalismo, a mi juicio, haya dado una solución filosófica real a ese, a esa realidad histórica que es el Estado, ¿no? Ok, Agustín, pues perfecto, ya que hemos definido, creo que la pregunta que más me habían pedido que quisiera, de cómo se define, liberal, conservador, vale, o sepa, centro, quién sabe, pero, pero bueno, vamos a lo que probablemente sea lo que más has repetido en tus conferencias y lo y lo uno a otra pregunta, pues para que no sea esto repetitivo, ¿qué es la ideología de género? ¿existe o no existe? Y como pregunta, pues podríamos decir nueva, en tu entender, ¿sexo y género es lo mismo? Nunca se debió de haber hecho la separación entre sexo y género, ¿por qué pasa esto? Bueno, son tres preguntas que requieren su análisis, ¿no? Son muy buenas preguntas, te voy a pedir algunos minutos para poder contestar las tres. Mira, la primera, voy a hacer una definición muy escueta que la suelo hacer, yo creo que la ideología de género es un conjunto de ideas que son ideas anticientíficas, es decir, no tienen su fundamento en ciencias empíricas que sigan el método científico, sino que son por eso mismo ideologías, en el sentido de que deforman lo real, que mistifican lo real, en este caso lo real de la sexualidad, postulando lo sexual como o bien un producto de la cultura o bien como un producto de la autopercepción. El efecto de la ideología de género estriba en desnaturalizar todo aquello que de natural tiene la sexualidad humana y decirte básicamente lo siguiente, vos estás culturalmente construido en tus términos sexuales, pero gracias a que hoy somos conscientes de que el sexo siempre fue género, al decir de Judith Butler y ahora voy a ir a esa última pregunta. Hoy somos conscientes de que podemos deconstruir, claro, porque si somos una construcción, podemos deconstruir como quien desarma con un destornillador, no? Vas desarmando un aparatito que se ha construido, lo deconstruís y lo volvés a construir como vos quieras. Eso es la autopercepción. Entonces esta ideología te dice, está siendo oprimido porque vos no te has autoconstruido, porque tu identificación sexual no parte, digamos, de tu autopercepción, sino de una percepción asumida culturalmente por un sistema, el heteropatriarcado, el sexismo, la falocracia, le ponen muchos nombres a todo esto, no? Y bueno, la liberación pasa por esa deconstrucción y por esa autoreinvención, digamos, no? Hay una reinvención en juego, hay que la reinvención de la subjetividad llevada al extremo de pensarse al margen de la naturaleza, no? Entonces la ideología de género es mistificante, es falsificadora de lo real porque lo real está atravesado incluso por el ser humano por variables naturales, es decir, yo no he escogido, por ejemplo, la codificación de mi estatuto genético en tanto que hombre. Ese estatuto genético en tanto que hombre ha desatado procesos hormonales que me han a su vez definido en caracteres sexuales primarios, secundarios e incluso en cuestiones que tienen que ver con estados de ánimo, con actitudes, con un montón de cosas que a primera vista hoy tenderíamos muy rápido a afirmar, esto es cultural, bueno, hay bases materiales también para algunas conductas que nosotros las asignamos automáticamente hoy a la cultura. Lo cierto es que en el ser humano se da una interrelación muy rica entre lo que es su condición de animal, es decir, su condición de parte del reino de la naturaleza y su condición cultural, que es, digamos, si se quiere, un reino de la libertad relativa, es decir, un reino en el cual el hombre tiene una capacidad creadora, crea símbolos, crea modos de vida, crea historias, crea ritos, crea mitos, crea normas, crea valores o responde a valores que parten de situaciones también objetivas de la vida, entonces hay una interrelación en verdad siempre entre lo natural y lo cultural, esta dialéctica, digamos, está presente a lo largo y ancho de toda la vida humana, lo que hace la ideología de género es monopolizar el discurso de la sexualidad a partir de uno de esos dos términos, simplemente la cultura, ¿qué sería el hombre? Pura cultura. Vos me decís, ¿existe la ideología de género? Bueno, yo te diría, por supuesto que sí. ¿En qué sentido existe? En que está teorizada por intelectuales públicamente reconocidos que han llevado estos planteos a los extremos absurdos de decir, por ejemplo, como, déjame pensar, bueno, Judith Butler te la acabo de mencionar, ¿no? Este, el sexo siempre fue género, con lo cual no hay que hablar más de los caracteres biológicos de la sexualidad, sino que todo se reduciría a la cultura. O, por ejemplo, Kate Millett, lo personal es político, o sea, todo aquello que vos como persona sos es una función de la política, por lo tanto, querés reconstruirte, supertí la política. O, por ejemplo, te voy a poner un caso más, el de Beatriz Preciado, que llama directamente a configurar un nuevo contrato sexual a partir del cual desaparezca el hombre y la mujer y lo que haya sea simplemente cuerpos hablantes. Así le dice ella. ¿Por qué es ideológico? Por dos motivos. Porque podemos entender la ideología en su termo, en su acepción clásica, como un conjunto de ideas anticientíficas o contrarias a la realidad, esta era la acepción marxista, por ejemplo, ¿no? Incluso la acepción de los sociólogos, digamos, del siglo pasado, y digamos, de los inicios, digamos, de la palabra ideología ya estaba esta idea. Cuando Alexis de Tocqueville analiza la revolución francesa, por ejemplo, habla de los hombres de letras como aquellos que quieren crear sociedades que no existen en la realidad, sino que están en sus propias cabezas. La ideología tiene que ver con eso, ¿no? Con crear sociedades y un hombre que no existe en la verdad, pero que está en mi cabeza. Ahora, yo para eso necesito la fuerza, necesito la fuerza del Estado, y ahí es cuando la ideología de género se acompaña con coerción estatal. No habría ideología de género si no hubiera estatismo respaldando esa ideología de género. La última pregunta, ah, bueno, y hay otra acepción, perdón, ya cierro el punto, hay otra acepción más moderna de ideología, más contemporánea de ideología, que es la de la ciencia política, que entiende que la ideología es un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su falsedad, tienen el efecto político y sociológico de movilizar a grupos sociales específicos, movilizarlos políticamente. Es decir, es un conjunto de ideas que, por más de que sean verdaderas o falsas, eso no importa, tienen un efecto movilizador a la hora de la praxis política. Eso también se registra al nivel de la perspectiva de género o de la teoría de género, que es precisamente lo que está en el centro de la movilización de grupos sociales específicos como el feminismo o el LGBT. Con lo cual, queramos tomar la acepción clásica de ideología, existe una ideología de género. Queremos tomar la acepción contemporánea y politológica de ideología, existe una ideología de género en la perspectiva de género. Y la última pregunta que me hiciste era, yo pienso que el género es lo mismo que el sexo, o que están divididos, o si creo que nunca tendrían que haberse formulado esta distinción, yo te diría, a ver, la palabra género, en principio, podría hacer alguna crítica, pero no viene ahora el caso, en principio no habría demasiado inconveniente. ¿Para qué? Para designar, digamos, para designar todo aquello de cultural que enriquece la experiencia sexual humana. Evidentemente, el hombre no es pura naturaleza, su sexualidad tampoco es pura naturaleza, porque el hombre, otra vez, es un rico juego entre cultura y naturaleza. Entonces, si el hombre sexualmente fuera pura naturaleza, nuestra forma de vivir la sexualidad no sería muy distinta de la que vive nuestro perro, digamos, cuando tiene la, cuando tiene su relación sexual, vamos a decir así, ¿no? Cuando se aparea. Pero en el caso del hombre, así como enriquecemos nuestra forma de comer, como enriquecemos nuestra forma de amistad, de relacionamiento, digamos, público, privado, así como enriquecemos nuestra forma de vestir, de dormir, enriquecemos también nuestras formas de vivir la sexualidad con un componente que es exógeno a la naturaleza que se llama cultura. ¿Le querés llamar género? Bueno, perfecto, digo, en principio no habría nada de malo. Yo le diría quizás hoy, para neutralizar un poco la palabra, diría aspectos culturales de la sexualidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la ideología de género o de la perspectiva de género? No es reconocer que hay aspectos culturales que enriquecen la vida sexual del ser humano. Eso no tiene nada de malo, eso es real. Lo irreal, lo ilógico, es que la sexualidad humana se reduzca a esa vivencia cultural, que la cultura sea el origen y el punto de llegada de esa experiencia sexual humana. Ese es el problema. Ok, para todos aquellos que en comentarios tenían esa duda, porque, bueno, para la siguiente pregunta me encantaría ponerla en contexto. De seguro viste la publicidad de Calvin Klein, de Jerry Jones. Sí, claro. Ok, bueno, ese día que sale una página, no sé, no recuerdo el nombre ni la persona, pero bueno, decía, un gran avance que una mujer trans, negra, lesbiana, sea la publicidad de Calvin Klein. Yo dije, bueno, es un hombre negro heterosexual, porque la necesidad de hacerle toda, todo un párrafo describiendo su identidad, pues, mujer trans, lesbiana, es un hombre heterosexual. De viste de, o bueno, debieron de ver la serie de comentarios subsecuentes que, que se hicieron en, en la publicación que hice, y esto me lleva a una pregunta, porque igual hubo comentarios interesantes, tales como que, bueno, es que no deberíamos estar criticando la publicidad de Calvin Klein, porque si eres libertario, estás a favor del libre mercado, y eso quieras o no, es un avance del libre mercado. Es una empresa que voluntariamente, con una persona que voluntariamente, pues, hicieron una publicidad que a lo mejor culturalmente hubo divisiones y que a muchas personas no les pudo haber gustado, pero como libertario no puedes criticarlo. Entonces, yo te haría esa pregunta. El caso de Jai Jones, ¿es criticable o puede ser criticable desde dos bandos? Desde el económico, que puede ser aplaudido, pero desde el cultural puede ser criticado. Esa sería la pregunta. Bueno, claro, es muy, es muy buena pregunta, digamos, y tengo que improvisar un poco. No lo he pensado antes, nunca le di mayor relevancia a la publicidad en cuestión, pero digo, es parte del paisaje cotidiano, que es un paisaje generalmente marcado por la fealdad, ¿no? Y dentro de esa fealdad incluyo esa publicidad. Pero ha pasado algo con el mundo libertario que yo lo veo incapacitado para dar una lucha cultural porque no puede pensar en términos culturales. Todo es reductible a si ha pasado por el mercado o no ha pasado por el mercado. Si pasó por el mercado, entonces está como bendecido por una especie de Dios invisible, que es la mano invisible de, digamos, de Adam Smith, ¿no? Pero que la hemos transformado, eso que era una metáfora, que era una metáfora para dar cuenta de cómo funcionaba la oferta y la demanda, cómo funcionaban los mercados que estaban naciendo al calor de la modernidad, la hemos transformado en una mano invisible religiosa de verdad, mística. Digo, pasa por el mercado, entonces yo tengo que cerrar la boca, yo no puedo decir nada. Y caemos en una trampa. ¿En qué trampa caemos? En la trampa de no poder dar una lucha cultural. Y las luchas culturales trascienden el hecho de que pase o no pase por el mercado. Uno, frente a que pase por el mercado, puede sí hacer un análisis de mercado y decir, bueno, ¿qué análisis de mercado hago yo? Bueno, que hay una demanda, en principio, habría una demanda de, digamos, poner gordos obesos en las publicidades. Ok, bueno, ya está, se me acabó el análisis. Y entonces es libre de llevar adelante un contrato entre las partes, no violentó los derechos de nadie, se acabó el análisis. Y está muy bien, pero es un poco estéril. Digo, es un poco estéril en el marco de una lucha cultural que está impregnada de simbología, que transmite colectivismo al por mayor en todo momento, en todo lugar, en todo espacio. Y yo en esa publicidad, por ejemplo, si bien es cierto, es fruto de una transacción voluntaria en el mercado donde en principio existiría una demanda de ver un gordo obeso en la vía pública, en una publicidad de Calvin Klein, yo te diría, bueno, pero esa publicidad probablemente está reflejando lo que hoy es, por ejemplo, la interseccionalidad que es propio de la posmodernidad izquierdista o de los esfuerzos de la izquierda posmoderna, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, es pasar de los grandes colectivos y por lo tanto de los grandes colectivismos, por ejemplo, el colectivismo de la clase, de la clase social. Claro, un gran colectivismo porque teníamos una masa de obreros, además que Marx apuntaba esa masa de obreros como la mayoría aplastante del mundo, ¿no? Por eso aquello de obreros del mundo uníos, traspasemos las fronteras nacionales porque somos la mayoría aplastante, ahora la lógica es inversa, es no encontrar un colectivo masivo, sino encontrar muchos colectivos minoritarios y empezar a trazar entre ellos lo que yo te decía antes que son relaciones hegemónicas de equivalencia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tenés? Bueno, tenés una persona de raza negra, tenés una persona que además está dentro de lo que hoy ya se está configurando como el colectivo de los obesos, tenés además una persona de la comunidad LGBT, TTC y más, y entonces, bueno, tenés esta articulación entre microcolectivos que se van volviendo totalizadas, digamos, ¿cómo, cómo? ¿Perdón? Igual está el que es una mujer, podrías ahí articular el feminismo radical. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, claro, estás tomando bien lo que yo estoy tratando de comunicar ahora, es justamente eso. Entonces, lo que se está dando hoy, por ejemplo, en el primer mundo es una articulación entre microcolectivismos que terminan generando un poder político de imposición autoritaria en todas partes, porque ¿qué pasa si vos en Estados Unidos, frente a esa publicidad, decís que te parece un espanto? Por ejemplo, a mí me parece algo desagradable. Este, a mí, digo, no, 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 y no tengo empacho en ser sincero, porque hoy vos fíjate que la sinceridad ya no es una virtud. Mentir hoy es una virtud, porque la corrección política implica mentir. Entonces, yo quiero decir la verdad, yo pienso que es una cosa desagradable, espantosa, antiestética, pero si yo digo eso en los Estados Unidos, incluso si yo lo digo a través de mis redes sociales, me bajan la publicación, en Argentina te meten, digamos, una denuncia por discurso de odio en México, donde vos estás, yo tengo, he tenido problemas con la Conapred, por decir cosas como estas. Entonces, muy bien, nos podemos quedar en el análisis superficial de decir, esta publicidad no violó derechos individuales. No, ok, pero está reflejando algo, que es un panorama cultural totalitario y totalizante, frente al cual no se puede levantar la voz. A mí me gusta levantar la voz para mostrar dónde está el poder y dónde, digamos, a quien levanta la voz contra ese poder te baja en el garrote. Entonces, yo invitaría al libertarianismo, muy bien, hagamos el análisis. ¿Se violaron los derechos individuales en esa publicidad? No, no se violaron. Pero queremos dar una batalla cultural, bueno, ahí va a que ampliar un poco la vista de lo economicista y pasar a un ámbito de lo político, lo sociológico y lo cultural y lo estético, fundamentalmente, donde, digamos, ya la cuestión oferta-demanda ya nos va a quedar un poquito, un poquito, digamos, sosa, ¿no? Y lo interesante es que estos instrumentos están siendo aplicados, sí, por la izquierda, mientras nosotros estamos fuera de juego en esa batalla cultural. Y ahí es donde los parios libertarios, yo sí que me identifico con ellos y cierro la idea, porque un pario libertario no tendría ningún empacho en hacer una crítica, al margen de reconocer, ahí hay, digamos, libre mercado, muy bien, muy lindo, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay por debajo de esto? ¿Qué hay por encima de esto? Son preguntas, digamos, que el pario libertario tiene que contestar, ¿no? En virtud de esto, Agustín, ¿cómo podríamos nosotros, como libertarios, pelear por la reinstauración, si es un término correcto, de esta cultura del mérito que se ha estado perdiendo? Porque vi en redes sociales de distintos personajes, por ejemplo, Mamelafiallo, etcétera, que había que luchar por esa cultura del mérito que se estaba perdiendo últimamente, que ya parecía que era requisito de currículum ser negro, mujer, trans, lesbiana, feminista radical, y que si reunías estos requisitos, pues cada vez estabas en el escalafón más alto para poder adquirir espacios, incluso trabajo, de lo que mucha gente de estos colectivos se quejan es de que no hay empleo porque sufren discriminación, cuando últimamente eso se está volviendo casi un requisito de currículum para ingresar, la prueba está en ello, en la publicidad de Calvin Klein. Otro ejemplo podría ser, no sé si lo viste, esta no fue tan difundida en la campaña de Doc, con en la cual igual salió Yari Jones con las axilas oscuras, con Bello, normalizando el, pues normalizando este tipo de actos, ¿no? Que la, igual se se está planteando, pues quitar el término blanqueamiento axilar de los de los productos de belleza, porque es racista, lo que está pasando con el con el equipo de fútbol americano, de los de las pieles rojas, que igual se se va a cambiar el nombre porque es racista. Entonces, esta cultura del victimismo, esta cultura de, si soy mujer, estoy en el escalafón más bajo, pero si soy parte del LGBTTQ, más PZY, griega, bajo otro más. Pero si soy negro, bajo otro más. Y si soy esto, bajo otro más. Entonces, a mí me han llegado a decir, no, o sea, es que tú estás hablando desde tu privilegio blanco de hombre heterosexual. Digo, blanco no sé de dónde demonios, ¿verdad? Pero, pero son los típicos argumentos que se, que se utilizan. Entonces, ¿qué está pasando con esta cultura del, del, del mérito? ¿Y cómo podríamos aportar y luchar para esa reinstauración? O a lo mejor no reinstauración porque aún no está tan desplazada, pero no estamos muy lejos de ahí. Bueno, habría varios factores para contemplar, digamos, por qué llegamos a donde llegamos. Yo, como, digamos, habría que analizar estructuras sociales, políticas, económicas, culturales. Yo voy a dar una respuesta en términos de una estructura política, la más importante de todas, que es el Estado, ¿no? Nosotros hemos pasado, creo que sin darnos cuenta demasiado, de lo que es el Estado de Bienestar, que es lo que se ha vuelto hegemónico como forma del Estado. ¿Qué, qué es? Bueno, un Estado de Bienestar viene a ser un Estado que consiente tus necesidades. Bueno, entonces, tus necesidades son, por ejemplo, la vivienda. Bueno, el Estado de Bienestar va a buscar la forma de hacer de tu necesidad de la vivienda un derecho. Tu necesidad es un sistema de salud. Bueno, el Estado de Bienestar va a hacer de esa necesidad un derecho. Tu necesidad es, digamos, comida. Bueno, el Estado de Bienestar va a hacer de esa necesidad un derecho. Ese Estado de Bienestar yo creo que ha sufrido una mutación todavía más radical y hoy ya podemos hablar de un Nanny State. Así lo llaman en Inglaterra algunos, ¿no? El Nanny State. Nanny significa niñera, ¿no? La niñera. El Estado niñera. La niñera es una figura que no necesariamente está ahí para contemplar tus necesidades, sino que contempla sobre todo tus caprichos. Porque los padres, digo, el Estado paternalista no deja de ser un Estado con cierto nivel de autoritarismo. Un Estado que demanda una cierta disciplina, demanda un orden sólido. Y en cambio, cuando tu papá se va de tu casa y llega la niñera a cuidarte, vos haces lo que querés, ¿no? O sea, te pones a jugar los videojuegos, la niñera te da helados, la típica, digamos, imagen de las películas de Hollywood, que la niñera aprovecha a su vez para llamar a su novio, para tener relaciones mientras cuida al niño y ese tipo de cosas. Yo creo que esa imagen, digamos, de la niñera es la que ilustra muy bien la forma del Estado actual, que es una forma que no hace un derecho de tu necesidad, sino que hace un derecho de tu deseo. Ya hay un paso de la necesidad al deseo. Entonces hay una radicalización y una pérdida total y completa del sentido de lo que la palabra derecho significa e implica. Hoy hay derecho para todo. Hoy hay derecho para asileras porque no han usado el pronombre de género que yo quería escuchar. En Canadá, por ejemplo, donde se contemplan seis meses de cárcel, hasta seis meses de cárcel para una persona que usa un pronombre de género que no se condice con la identidad de género de otra persona. En California hay multas por esto, en Nueva York hay multas por esto. Vivimos en una sociedad donde, bueno, querés identificarte con otro sexo, no solamente tenés la libertad, que yo creo que tenés que tener la libertad de identificarse con lo que vos tengas ganas de identificarte. A mí me da igual, me da exactamente lo mismo. Mientras no seas mi hijo, digamos, me da exactamente igual con quien te identifiques. Lo que hoy ha hecho, sin embargo, Lanny State es hacer de ese derecho de libertad individual una obligación y un privilegio, o sea, un privilegio y una obligación para con los demás. Entonces, esa identificación hoy supone, por ejemplo, en España, hormonas gratis, o sea, gratis, ¿no? Sabemos muy bien que no hay nada gratis, entonces alguien la está pagando y lo están pagando los los que pagamos impuestos, claro. Podés pedirle al Estado que además te someta a una cirugía de, digamos, plástica en la cual te amputen genitales, te pongan siliconas y ese tipo de cosas a través del Estado, porque tenés derecho, derecho humano, además se le agrega siempre la palabra humano, ¿no? Antes el estado de bienestar le agregaba social y esto es algo que lo vio muy bien Hayek en la fatal arrogancia. Todo lo que se dice social tiene como una cosa, como un aura mística, un aura salvífica, ¿no? Entonces antes eran los derechos sociales y hoy le agregás humano y ya está. Derecho humano, tengo derecho humano a la identidad de género, tengo derecho humano al aborto, ¿no? Entonces ahí está el Estado, digamos, con toda esta maquinaria biopolítica abortiva en todas partes. Entonces vivimos un Anistate que ha desplazado por completo el mérito, como vos bien decías, el mérito ya no es una virtud, es decir, ya nadie tiene la idea de si yo me esfuerzo puedo lograr algo importante. Yo antes de forzarme ya soy importante. Es el punto. Se le ha hecho, hay toda una sociedad, digamos, idiotizada que piensa que es importante. O sea, alguien le ha hecho creer a una sociedad de imbéciles que es gente especial, gente, gente especial, gente, digamos, especialmente dotada por la varita de los derechos humanos y que entonces, bueno, es el centro del mundo, es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces todos los derechos. Exacto. Y bueno, y encima, exacto, autopercibirse importante y al mismo tiempo autopercibirse víctima. Yo soy tan importante y tan víctima al mismo tiempo que vos me debes algo. La sociedad me debe a mí algo. Entonces el modelo de la virtud, el modelo, por ejemplo, a ver, modelos clásicos de la virtud, no sé, el caballero, digamos, ¿no? O para Ayn Rand el modelo de la virtud era, que veo ahí que atrás tenés algunos libros de Ayn Rand, el modelo era el hombre industrial, ¿no? El industrial, el creador industrial. Ese es el modelo de la virtud, el tipo que realmente tiene una habilidad, tiene una dedicación, tiene un esmero, se sacrifica personalmente, aunque el sacrificio no es una palabra que le gusta a Ayn Rand, pero yo creo que puede ser vista desde otro punto de vista, ¿no? Valga la redundancia. Entonces esos modelos, el del héroe, el del héroe, el del caballero, el de la mujer hecha a sí misma, el del hombre hecho a sí mismo, otra vez el del industrial, el del creador, son modelos que no tienen cabida en una sociedad en la cual de antemano te dicen que no hay modelo alguno y que además vos sos el ombligo del mundo, que sos lo más importante que existe en esta tierra y que tenés derecho a todas las cosas, no que necesites, sino que desees. Entonces yo creo que Mamela tiene razón, o sea, hay que buscar la forma de restituir el valor del mérito y de la virtud y yo creo que la incorrección política es la mejor forma. Vos me decías, bueno, ¿cuál es la manera de hacer eso? No tengo fórmulas mágicas, pero creo que la incorrección política y señalar a los imbéciles como imbéciles es una forma que sacude. Digo, yo no digo imbécil simplemente porque me guste ser agresivo, yo no soy especialmente agresivo, pero la uso a esa palabra porque creo que a mucha gente sacude, porque ahí nomás le pone el rostro a lo que estoy diciendo. Ah, este imbécil, sí, este imbécil que yo conozco de la universidad, que se cree el progreso salvador del mundo y él al mismo tiempo es el tipo más narcisista que existe. Bueno, ser un poquito políticamente incorrectos es una forma de despertar a una generación que ha sido imbécilizada, pero que tiene muchos anticuerpos que están dando la lucha, ¿no? Como vos, como Mamela, por ejemplo. Jordan Peterson dice, no, pues, no pueden ni arreglar su cuarto y quieren cambiar el mundo. Y esto de la, de que me autopercibo importante, igual, pues, se me ocurrió algo muy chistoso, citando a René Descartes, ¿no? Que decía, pienso y luego existo, ellos lo están cambiando a, me autopercibo y luego existo, ¿no? O sea, lo primero es autopercibirse como quieres y ya a partir de ello puedes hacer todo lo subsecuente. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, ya no nos queda mucho tiempo, este, ¿qué seguiría o qué crees tú que sigue después del heteropatriarcado capitalista opresor? Vemos aquí que, no es broma, o sea, en los últimos meses se han, se han creado distintas corrientes alternas a lo que es el feminismo radical y esto, ejemplo, por muy estúpido que suene, el feminismo terraplanista. No sé si has visto la página. Luego está los famosos más, ¿no? Esta red de pedofilia que, por cierto, agarrándose de la ideología de la autopercepción, pues proponen normalizar las conductas sexuales, sexuales, perdón, con menores de edad. Entonces, esa sería la pregunta, ¿qué crees tú que sigue? ¿Cuál va a ser el discurso? Porque como bien has atienado en muchas de tus conferencias, se pasó de la lucha de clases a la lucha de sexos, de género y demás. Si esto fracasa, que ojalá fracase, ¿qué podría seguir? Y bueno, ojo, algo muy, 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 muy interesante. Nosotros solemos usar este argumentos, por ejemplo, definiciones de la red, ¿no? Hoy en día tú buscas homofobia. Estoy perdiendo un poquito la conexión, creo. Ok, ahí me oyes bien. Tú me dices. A ver, ¿se me escucha, perdón? Sí, me oyes, sí. ¿Se me está escuchando ahora? Me escuchan bien. ¿Podrías repetirme lo último que se cortó lo último? ¿Me podrías repetir lo último? Que hoy en día se nos es más difícil también generar argumentos sólidos, como por ejemplo, digo, anteriormente decíamos, no es que según la RAE esta definición es así y tú estás mal por esto. Pero hoy en día buscamos homofobia o transfobia y vemos que según instituciones serias, pues ya existe, ¿no? Cuando antes la fobia era un trastorno, ahora la fobia simplemente es hablar mal de de este grupo cultural o colectivo, o sea, se se pasó de un trastorno a simplemente un pensamiento disidente. Entonces, estas preguntas creo que van con genes porque es peligroso porque hoy en día ya no puedes argumentar como hace años podías argumentar, según la RAE, una institución seria. Ahora ya se está perdiendo ese valor. Algo anda mal con la conexión de Agustín. O sea, llegué a escuchar, llegué a escuchar lo que me has dicho, pero te, pero, pero te veo, te veo congelado. Yo no sé, si vos ves que se me traba a mí. ¿Se me escucha ahora? Hola, 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 ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, si vos ves que se me corta algo y no se termina de entender lo que digo, avísame y yo con gusto lo puedo repetir porque ha estado bien la conexión creo hasta ahora y ahora ha empezado a fallar un poco. Vale. Mirá, yo te diría lo siguiente. A mí no me parece en general. Creo que ya se cortó. Hubo allí un problema. Vamos a esperar unos minutos a ver si puede volver a a reanudar la conexión. Esperemos, esperemos, van a ver que ahorita regresamos con Agustín Lai. No daba únicamente dos preguntas. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Ahí te veo bien y te escucho bien. Bueno, he cambiado el Wi-Fi, espero que ahora este funcione. Lo que yo te decía, a ver, si se corta, avísame por fa. Sí, claro, claro. Ahí te ves perfecto. A mí no me parece una buena idea citar a la RAE en el marco de una lucha cultural, porque la lucha cultural es una lucha por las palabras y la RAE no hace más que reflejar el uso cotidiano que se le da a las palabras, pero no refleja la lucha que está por debajo de ese uso cotidiano de las palabras. Vos me decís la palabra fobia, por ejemplo. Bueno, la fobia es de forma, digamos, te diría incontestable una palabra propia del lenguaje medicalizante. Es decir, es una palabra que está cargada de medicalización. Es una palabra cargada de patologización. Es una palabra que, por más que la RAE diga que es una palabra que significa hablar mal de, es una palabra que está tan cargada en el subconsciente colectivo de medicalización que tiene el efecto político disciplinario de dar por terminado un diálogo racional. Cuando una persona acusa a la otra de ser, por ejemplo, homofóbico, vamos a decir, transfóbico o lo que vos quieras, ya no hay diálogo posible. De la misma forma que no hay diálogo posible con una persona que tiene una patología psiquiátrica. Vos fíjate que en la política, antes, para denotar aversión, aversión política, desprecio político, enemistad política, se utilizaba el prefijo anti. ¿Y anti qué significaba? Era mucho más neutro, anticomunista, antiliberal, antinacionalista, antifascista, etcétera, ¿no? Antifeminista, podríamos decir o antilobby LGBT o anti ideología de género, pero no. Hay que cambiar el anti por fobia y ya no se habla más en política de anti, sino de fobia. Y cuando vos hablabas de anti, podías seguir una conversación racional. Yo, por ejemplo, digo, soy anti ideología de género y puedo dar mis argumentos. Ahora, si vos me decís y me calificaste de inmediato, no como anti ideología de género, sino como homofóbico o transfóbico, yo ya quedo en un lugar donde todo lo que diga va a ser reconducido a una palabra patologizante a partir de la cual quedo deslegitimado para argumentar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo argumentaría ya sería movido por una locura. Entonces vos me decís, bueno, esto parece un poco exagerado. Bueno, vamos a ver cómo se ha usado últimamente la palabra homofobia. Te vas a dar con artículos en la BBC, por ejemplo, o sea, en grandes medios, en la BBC, donde explican la homofobia como una enfermedad psiquiátrica. O te vas a encontrar, por ejemplo, con artículos en medios de Costa Rica, para venir más a nuestra región, como elpaís.cr, donde hablan de la homofobia como una enfermedad psicosocial. O te vas a encontrar en Francia y en Italia con pastillas, medicamentos, por ejemplo, en Francia se llaman homofobiol y en Italia se llaman diomofobina, que los que los colectivos LGBT han repartido en las en las distintas farmacias como una campaña política. Obviamente esos son placebos, es marketing político. Pero ¿qué hace un medicamento denotando aversión? Bueno, porque está de por medio la idea, digamos, de la patologización de una opinión política, que es lo que denota la palabra fobia. Entonces, para mí, digamos, lo que diga la RAE es simplemente una fotografía. Saqué una fotografía, esta es la fotografía. Ok, y esa persona de esa fotografía hoy se ve así, o ¿qué significa esa? Dame la película, dame la película. ¿Cuáles son las luchas que están detrás de esa palabra? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué evoca esa palabra en el imaginario colectivo? Entonces, todo eso la RAE obviamente no lo puede comprender, no lo puede conjugar. Y las luchas culturales son luchas por las palabras. Entonces, las luchas culturales, tratar de llevarlas adelante con definiciones de RAE, es como, digamos, pasar de la película a la fotografía. Bueno, vamos a caer en algo demasiado estático, demasiado poco real, sin movimiento, donde no entendemos ni siquiera el contexto, ¿no? En cambio, en la película ya podemos ver pasado, presente, futuro, una línea temporal, podemos ver luchas, podemos ver movimientos, secuencias, y eso la RAE obviamente no lo puede ofrecer. Ahora, yo creo que me puedo haber ido un poco de tema. Igual yo te cuento, tengo 10 minutos más. No, ya te digo, ya para cerrar, sería la última pregunta, intervención. Igual muchas gracias al auditorio que nos ha estado viendo. Y bueno, sería, pues dos cosas rapidísimas. Me parece que esta que voy a decir es muy interesante. ¿Qué opinas o qué podrías decirnos de la postura de Ayn Rand sobre el aborto? Me refiero a aquella que dice que es, no, no, no hay que anteponer lo potencialmente persona a lo que aún no lo es. Digo, con esto no estoy fijando ninguna postura, simplemente Rodríguez dice, bueno, sí, feto, embrión, demás, sí, está vivo, está bien que esté vivo, pero es potencialmente una persona, aún no lo es. Lo pregunto porque aquí en México ya la Suprema Corte está analizando, pues ya sería legal el aborto, y pues sí, podría decir que inminentemente va, creo que lo van a a lograr. Y para cerrar, es la pregunta top de la promoción que hicimos de nuestra publicidad. ¿Puedo ser parte de una comunidad gay sin ser parte del colectivo? Es decir, ¿puedo ser gay, lesbiana, incluso trans, queer, lo que sea, pero no ser parte del colectivo y al contrario, ser pro ideas de individualismo, libertarianismo, etcétera? Ya con esto, cerramos. Mira, la filosofía de Ayn Rand es una filosofía aristotélica, ¿no? O sea, está fundamentada realmente en la metafísica de Aristóteles. Gabriel Zanotti, que es tomista, digamos, aristotélico-tomista, aunque ahora tengo entendido un poco con la fenomenología y con otras corrientes, ha dado argumentos aristotélicos muy potentes contra el aborto, partiendo de las mismas categorías que vos has mencionado recién, la de la potencia y la del acto. Porque en verdad, en un embrión, en un feto, en un ser humano desde el propio momento de la concepción, lo que hay son potencias en acto primero. Es decir, ya todo lo que es ese ser humano ya está ahí codificado, hasta el color de sus ojos, el color de su pelo, su estatura máxima, etcétera, ¿no? Alguna patología, su sexo, su tipo sanguíneo. Ya está todo codificado desde el primer momento, digamos, en donde se une espermatozoide con óvulo. O sea, en el momento de la concepción, aparece cualitativamente algo distinto que no tiene, digamos, ni las características únicas del óvulo, ni las características únicas del espermatozoide. Se me está escuchando o se me está cortando. Sí, se oye bien, se oye bien, sigue. Bien, 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 bien. Donde ya todo lo que esa persona en su identidad, todo lo que esa persona va a empezar a desarrollarse con toda velocidad, va, digamos, tiende a ser. Ya hay potencias en acto primero. Ya hay potencias en acto primero. Además, digamos, vos has dicho algo que está comprobado científicamente, que es que ahí empieza la vida humana. Ahora, vos me digas, bueno, pero ¿cómo sé que es vida humana? Yo puedo asumir que eso es vida. Sí, las células de mi piel, hago así y quizás estoy matando células. Me corto las uñas y estoy matando células. Me corto el pelo y estoy matando células, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo sé que ahí hay una vida humana distinta, digamos, a lo que puede ser cortarte el pelo o cortarte las uñas? Bueno, porque, digamos, en el embrión, digamos, hay, ya hay, digamos, células totipotenciales, ¿no? Y hay una carga genética única que es distinta de la del cuerpo de la madre, distinta de la del cuerpo del padre, distinta de cualquier otra persona en este mundo que va a acompañar a ese individuo a lo largo de todo su desarrollo. Con lo cual, aquello que se desarrolla en términos de ser humano, ya tiene desde el inicio de su desarrollo la esencia del ser humano, porque si no, no podría desarrollarse como ser humano. Tendría que desarrollarse como otra cosa. Aquello que se desarrolla como ser humano tiene desde el inicio de su desarrollo la esencia del ser humano, porque si no, se desarrollaría como perro, como gato, como sapo, como caballo, como lo que fuere. Estos son argumentos mezcla de científicos empíricos, digo, la genética, la embriología más moderna confirma que hay vida específicamente humana por su genoma humano y además se puede enriquecer con reflexiones filosóficas como, por ejemplo, te he comentado, Zanotti lo hace. ¿Cuál es el tema de Ayn Rand? Y ahí ya desciendo a lo más importante de la pregunta, que es, bueno, Ayn Rand está en contra del aborto. Digo, perdón, está a favor del aborto. Sí, pero Ayn Rand escribió en los años 50, años 60, los avances científicos de la biología, de la microbiología, de la embriología, de la genética, han sido muy poderosos en las últimas décadas. Es decir, hemos encontrado, digamos, evidencias muy fuertes en favor de la existencia de una vida humana desde la concepción. Y yo no sé si Ayn Rand, en el momento en que ella escribió, tenía argumentos embriológicos modernos de por medio, tenía argumentos genéticos de este tipo de por medio. Y por otra parte, es probable que, de haberlos tenido, quizás Ayn Rand siga diciendo, bueno, pero ese ser humano es parasitario del cuerpo de la mujer. Y entonces, la libertad de la mujer estaría sobre ese cuerpo, ese cuerpo humano parasitario que se desarrolla, y digo cuerpo humano porque ya tiene el ADN humano, se desarrolla como ser humano porque ya es en su esencia un ser humano, pero es parasitario del cuerpo de la mujer. Y ahí entraría en conflicto el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y yo acá, mi argumento sería el siguiente, hay una preeminencia lógica del derecho a la vida por sobre el derecho a la libertad, porque el derecho a la libertad implica como necesidad previa estar vivo. Es decir, para efectivizar el derecho a la libertad, uno necesita estar previamente vivo. Por lo tanto, el derecho a la vida tiene un rango superior al derecho de la libertad. Con lo cual, yo no puedo quitarle la vida. A ver, un cadáver no tiene derecho a nada. Ahora, una persona esclavizada que está viva, todavía puede ser libre. Por ejemplo, no sé, gente que estuvo en campos de concentración. Hubo gente que finalmente nunca fue libre porque murió en el camino y hubo gente que finalmente reencontró la libertad. Reencontró ese derecho a ser libre gracias a que estaba vivo. Entonces, el derecho a la vida, a mi juicio, en un orden lógico, biológico incluso, está necesariamente por encima del derecho a la libertad y en esa contradicción de derechos, yo por lo menos siempre haría imperar el derecho a vivir. Ay, Rand lo decía, que el fin último, el valor supremo es preservar la vida y que el ser humano no puede hacer nada, nada en contra de ello. Y hace una discusión entre felicidad y alivio, me parece. Así es, así es. Entonces, digamos, yo he sido randiano, te cuento, en alguna etapa de mi vida. A mí me ha gustado mucho en Rand. Yo nunca leí sus novelas porque no soy bueno para la literatura, pero sí, digamos, leí todos sus ensayos. Digamos, la virtud del egoísmo, capitalismo, el ideal desconocido, no sé, el manifiesto romántico, hacia un nuevo intelectual, para el nuevo intelectual, filosofía de quien la necesita, bueno, la epistemología objetivista, todos sus ensayos yo los tengo en mi casa, me ha gustado mucho, me ha marcado en toda una etapa, me ha conocido, me ha hecho conocer a Aristóteles pensando que Aristóteles era Ayn Rand, en cierta forma, como te lo decía recién, y digamos, creo que ha hecho algunas contribuciones muy buenas en el marco de las batallas culturales de su época, a través de sus novelas. Ahora bien, yo no me fanatizaría en general con ningún autor, no me casaría totalmente con ningún autor, y yo entiendo que hay gente que es muy objetivista, muy randiana, y me parece muy bien, yo alguna vez lo fui, pero bueno, la verdad es que no lo soy más, aunque puedo tomar, a mí lo que más me gusta de Ayn Rand es su filosofía política, su ensayo, por ejemplo, en la naturaleza del gobierno, su ensayo sobre los derechos del hombre, esos ensayos me gustan bastante, ¿no? Ahora, su posición con el aborto, me parece que a la evidencia científica, digamos, que hay hoy, podría colisionar con su propia filosofía, como vos bien los estás marcando, donde hay una racionalidad, y para que haya una racionalidad, como valor, tiene que haber una lógica, y en Ayn Rand, digamos, si algo había en principio muy sólido, era una lógica muy sólida, y la vida, lógicamente, es una condición necesaria para la libertad, ¿no? Y perdón que sume una última idea, aún poniendo en cuestión toda esta evidencia científica, claro, porque alguien podría decir, bueno, pero hay gente que puede pensar que el ser humano en verdad aparece desde la semana X, cuando se desarrolla tal parte del cerebro, cuando empieza a sentir, o cuando el corazón tal cosa, etcétera, etcétera. Todos estos criterios hoy están muy en el aire, es decir, son casi hipótesis. Yo no jugaría, digo, con legalizaciones en base a meras hipótesis y dudas. Yo creo que lo que tendría que orientar a un libertario es la ley de la prudencia, la ley del mal menor, y la ley del principio de no agresión. Ante la duda de si estoy frente a un ser humano o no, yo tengo que actuar conforme una ley que genere el menor daño posible. El mayor daño posible es aquel que acaba con la vida de una persona, porque en ese acabar con la vida acaba con toda posibilidad de derecho individual. Ahora, dejar que esa persona se desarrolle durante nueve meses y nazca y pueda vivir, es un mal menor frente a ese mal menor potencial que sería, en definitiva, el de estar propiciando un genocidio posmoderno en el nombre de la libertad, ¿no? Que sería algo terrible. Entonces, yo me guiaría por la ley de la prudencia. Esto es, ante ciertas dudas, actuemos de forma que los daños potenciales que estemos generando sean los menores posibles, ¿no? Ok, Agustín, nada más para nuestro auditorio que están pidiendo... Ah, perdón, 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 porque había una pregunta más que era la que la que daba título esto, que vos sos muy amable y entonces, como yo te dije que tenía una hora, pero yo no quiero irme sin responder la última pregunta. Entonces, en dos minutos, a ver, ¿se puede ser homosexual o transexual o lesbiana o travesti o a genérico o lo que vos quieras, digamos, y no ser parte del colectivo LGBT? Por supuesto, y yo creo que es un deber moral incluso, es un deber político y moral, y hay muchos homosexuales que están levantándose, por ejemplo, contra la ideología de género. Hay muchos homosexuales que se levantaron contra la bandera del orgullo, digamos, hace un par de días. Yo he recibido un montón de apoyo de gente, no digo de la comunidad homosexual. ¿Cuál es la comunidad homosexual? ¿Dónde está la comunidad homosexual? ¿Qué une a la comunidad homosexual? Bueno, no, yo diría individuos homosexuales que me han escrito porque precisamente se sienten instrumentalizados políticamente y me han dicho, yo no me veo representado, por ejemplo, en la, a ver, yo no puedo reducir mi identidad a una bandera multicolor que me han dicho que eso me representa. Yo no puedo reducir el orgullo, y Ayn Rand tenía el orgullo como una virtud moral en su sistema filosófico, yo no puedo reducir mi orgullo a el hecho de querer acostarme con X o con Y, ¿no? Yo no puedo reducir lo que soy como persona a una simple orientación sexual. Y a eso es lo que han llevado a mucha gente, que es la que hoy configura el colectivo LGBTTQI+, como hoy se lo llama, cada vez va ampliando más la sigla, les han dicho ustedes son estos, ¿no? Ustedes son aquello con lo cual se acuestan. Digo, ¿qué identidad tan pobre que te han inculcado? ¿Qué orgullo hay en eso? ¿Cuál es el motivo de orgullo? A ver, yo pienso, yo soy heterosexual, por ejemplo. Digo, bueno, ¿es un motivo de orgullo? ¿Es algo que yo tengo que militar políticamente? ¿Es algo que tiene que tener simbologías? ¿Es algo que yo tengo que salir y, no sé, y masturbar a una mujer en la calle en un día del heterosexual y tener relaciones sexuales en la calle con una mujer para demostrarle al mundo lo orgulloso que estoy de tener relaciones sexuales con una mujer? Digo, porque mucho de esto es lo que se vive en las manifestaciones del orgullo, ¿no? A mí, digamos, me parece que es una instrumentalización de gente a la cual se la ha reducido en toda su existencia a su orientación sexual. Hoy que es un miembro de una comunidad LGBTTQI+, es simplemente una orientación sexual y toda su identidad está coagulada en esa orientación. Toda esa identidad, toda esa riqueza identidad que podría incluir, no sé, una nación, una religión, una familia, una ideología política, una filosofía, una ética específica. No, no, todo está reducido a si te vas a la cama con un hombre, con una mujer, con un perro, con alguien que se identifica como un marciano. Entonces, yo creo que hay un valor moral en el homosexual o en el transexual o en el transgénero o en la lesbiana, que dice, oigan, yo no voy a permitir que de esto, que es un pedacito de lo que soy, totalicen. Porque estos totalitarios están totalizando todo lo que soy a partir de un pedacito, ¿no? Entonces, me revelo contra esto. La bandera LGBT, a pesar de que yo soy homosexual, no me identifica. Al revés, me revelo contra esa identificación impostada desde arriba. Bueno, hay muchos homosexuales que hoy están en esto, afortunadamente, y que no estamos planteando una guerra de heterosexuales y homosexuales en esos términos, como sí se ha planteado desde el colectivo LGBT, sino que se está planteando una articulación políticamente incorrecta que, por ejemplo, toma figuras como la de Milo Yanopoulos, por ejemplo. Perdón, creo que se ha ido, ¿no? Se ha ido. No sé cuál fue la última. Claro, que digo que toda esta articulación, digamos, políticamente incorrecta con el mundo de los individuos homosexuales que se rebelan contra esas imposiciones ideológicas, da lugar a personas muy conocidas, como por ejemplo Milo Yanopoulos, ¿no? O como todo un arco de homosexuales que hoy están apoyando la reelección de Donald Trump. O por ejemplo, no sé, gente muy famosa en Francia homosexual que se ha opuesto a la adopción homosexual. Incluso una foto de una pareja gay con la bandera LGBT con la foto de Jair Bolsonaro. Por ejemplo, por ejemplo, entonces ahí ya hay una articulación. Sí, somos homosexuales, pero de derecha, ¿no? Interesante. Ya no hay una identidad reducida, manipulada, formateada ingenierilmente por una ideología hegemónica, sino que hay una subversión de los símbolos, ¿no? Eso también es importante. Así que, sí, yo quisiera cerrar esto no solamente diciendo de que no es lo mismo un individuo homosexual con un colectivo LGBT, sino que además hay una, hay un valor moral y político en el individuo homosexual que se revela con, contra la imposición de la ideología de género, que también es una forma de imposición contra su propia vida, ¿no? Bueno, Agustín, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nombre de mis compañeros de México Libertario, de Estudios por Libertad y México. Te agradezco mucho esta charla, creo que ha respondido muchísimas dudas espero de verdad que no sea la última, digo, no es como que que cada mes te esté hablando, ¿verdad? Pero ojalá que podamos tener un par más reitero, gracias, creo que fue para todo el auditorio viendo los comentarios, creo que fue de su agrado el mes que viene nos toca charlar con al parecer Luis Espinoza Godet, allá hay unas charlas pendientes con María Martí, de la Inran Center, y bueno, gracias Agustín por aportar mucho a este nuevo, pues, programa que está arrancando de Liberty Report, ya estuvo con nosotros Vanessa Vallejo, Mamela Fiallo, ahora tú, y bueno, gracias. Bueno, yo te quiero felicitar por todo lo que están haciendo, agradecerte por esta invitación y por darme lugar para, bueno, extenderme en algunas respuestas que te he dado, así que cuando quieras lo podemos repetir con muchísimo gusto y un saludo a toda la gente que ha estado del otro lado y a tus organizaciones, además que sé que son varias y varias páginas, un abrazo para todos y a seguir adelante con la lucha. Hasta la próxima. Vale, pues, genial, gracias, saludos y bravo para todos. Gracias a todos.